Yonny, 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 bueno sigamos con la otra parte, aquí es la casa de los otros abuelos, aquí están las plantas, la palmera, la yamanzuña, aquí está la red, la calle, hay que ver mejor, así. Y Yonny ya se fue, ya le demostré a Yonny. Bueno, este es el tiempo, aquí estamos donde mi mami está, está aquí como con chocolate, es como un dulce. Hola, aquí estamos y ahí está la puente, la cascada, la cascada y... ¿Cuánto mide más o menos de alto, tú sabes? 100 kilómetros. 100 metros. Y estamos en... En los termales. En los termales, ya que hay muchas piscinas, este lugar ahí lleno de piscinas es un hotel famoso. Muy bien, gordo. Y aquí estamos muy bien. Y no se olvide que... Es... Es... Si, ya habla. Aquí está la cascada, aquí está el agua caliente, aquí está el agua caliente. Y ahorita mi mami está pasando a mi mami. Aquí está el agua caliente. Esta ya, pues está el agua caliente. La mucha caliente es el agua caliente. Si quieren vengan llaman le言��zt Cell soy Jesús. Nemirita es el agua caliente. Pero la época ahí es cricidísima. Si quieren vengan y llaman SNS, ocho nueve, cinco cinco, punto, cero nueve. Chao. Uy, ¿te viste, mamá? Mírate la camisa, llene de mocos y yaca. En la noticia se decía... ...aquí está... ...viene por acá. ...es la piscina más profunda del lagonero. El monstruo del lagonero está allá abajo. Lo debemos... ...que capturar. Mira las flores tan bonitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Salmón! Mira las abejitas. Maripositas. ¡Ay, qué linda! Y un jacuzzi. ¡Almón! ¡Salmón! ¡Salmón! Mira ese color de estas flores tan hermoso. Amarillo. ¡Salmón! 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 ¡Uy! ¡La vaquita! ¡Mira! ¡Fueron vacas! ¡Este es una gran! Tiene un laguito como... ...como que tienen pesca de... ...de tilapia o cachama. Tiene la vaquita al otro lado. Tiene un kiosquito. Están las cabañitas. Tiene otro kiosco. Tiene salón de baile. Sí, gordo. La ducha. Turco. Sauna. Y el campesino con sus cositas. Llenos de guaduales. Ya... ...tumbaron todo el monte. Quien se va a ir a sembrar. Ahí puedes ver mejor unas bajas... ...unas bajas allá. ... ... ... ... ... ... ... y fin